Música Materiales Palitos de brocheta o balsa, pintura dorada, hilo claro, cortador, alicate y la pistola de silicona. Descarga la guía de mi blog AvantiMorocha.com Corta los palitos en piezas que coincidan con las dimensiones de la guía. Música Como verán ya corté las piezas que necesito. Música Pega las piezas para formar la base. Música También pega las piezas interiores. Música Tal vez te tocará ajustar algunas de las piezas. Música También pega la pieza central. Vas a necesitar todas estas piezas para armar el árbol. La altura de los palitos es 30.5 centímetros. Música Arma el arbolito. Música Pega las piezas largas a la base y luego entre ellas en la parte superior. Música 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 Pega esta pieza a aproximadamente 10 centímetros de altura. Música Es hora de pintar. Música Música Déjala secar. Música Puedes dejar los árboles como están o agregar un ornamento como yo lo haré. Música Amarra un pedazo de hilo claro al ornamento. Música Música Pégalo al árbol. Música Música El árbol minimalista geométrico ya está listo. Música Espero que este DIY les haya gustado. Y si lo hace no se olviden de compartir una foto conmigo en mi página de Facebook o etiquetarme en Instagram que me encantaría verlo. No se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales, darle un like a este video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos muy pronto, cuídense. Chau chau. Música 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 Música